y cómo andan amigos contentos de youtube aquí les traigo un vídeo de cómo descargar este programilla es para grabar vídeos yo había hecho uno pero como mi computadora antes no funcionaba bien lo hice todo trabajo entonces ese lo tuve que eliminar seguro porque no se entendió nada iba todo sincronizado y todavía un desastre entonces lo que me lié acabo de subir un vídeo de micro que está bastante bueno bueno es muy sencillo este programa tiene que venirse a la terminal se puede venir así y acá está la terminal o control alt y la t y ahí se les va a abrir bueno tienen que poner este serie de códigos está primero se los dejaré en la descripción control c y aquí no le va a dejar poner control v o sea no se enojen no se enojen tiene que ponerlo a pegar no lo copien todo despegar le ponen enter y acá les va a mí me demora un ratito acá va a salir este coso hay que ponerle enter como bien dice acá esto no hay que apretar nada y acá está primero segundo paso segundo paso este comando control c o copiar y acá lo pegamos enter y acá se empezará a descargar esto va a tardar un poquito voy a hacer un pequeño corte ya se terminó ya se terminó ya se terminó la descarga ya está hecho hay que hacer este último control c o copiar acá le ponemos pegar enter acá les va a cargar esto y listo eh yo ya la tengo descargada eh bueno este lo puedo cerrar cerrar sin guardar eh acá lo podemos cerrar ya tranquilamente vamos aquí a sonidos y acá lo tendremos el programa yo lo puse así y lo moví el escritorio o sea que no quiero hacer vamos acá les voy a enseñar cómo programarlo yo lo tengo así vamos a continuar tal vez podemos acá le tienen que poner pantalla 1 eh acá esto les va a aparecer con este hay que poner este y listo continuar acá ponemos en buscar y en donde les va a dejar el video yo puse en videos y acá le pones el nombre eh después continuar no, no quiero continuar porque si no se me va a borrar el video que estoy enseñando ahora y nada eh eso fue todo denle a likes suscríbanse y déjenme comentarios de que quieren que suba porque se me acaban las ideas tengo unos cuantos amigos que suben videos pero no me han dicho sus canales así que si después me lo pueden decir yo con gusto les pongo de amigo para que mis suscriptores y todos lo puedan ir a visitar a ustedes eh y nada es lo que he subido díganme si quieren que suba otra cosa no sé alguna partida con mis amigos o algo así y nada chau y Gracias.